El Real Madrid acaba de romper el mercado de pases en el fútbol europeo, una de las transferencias históricas para el conjunto blanco. Ya están acostumbrados a esto, pero en esta ocasión han fichado al mejor futbolista de la actualidad, que es Kylian Mbappé. La novela llegó a su fin. El astro francés finalmente fichó por el club de sus amores, el club con el que siempre soñó poder estar siguiendo los pasos de su ídolo, que es Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappé, amigos, ha sido fichado por cinco temporadas por el conjunto blanco, un anuncio que se hizo hace unas horas y ha causado revuelo mundial. Y es que el Real Madrid, después de ganar la decimoquinta, se da el lujo de anunciar al mejor futbolista de la actualidad, cosas que solo pueden hacer equipos grandes. Y claro, Kylian Mbappé quiere grandeza, por eso terminó fichando por el conjunto albo. En ese sentido, amigos, uno de los mejores amigos de Kylian Mbappé, que es el portero costarricense Keylor Navas, dedicó unas cuantas palabras para Mbappé después de fichar por el conjunto blanco, de una leyenda histórica del Real Madrid, que también estuvo por varios años con Kylian Mbappé en el Paris Saint-Germain. Ahora le desea la mayor de las suertes, así como le fue a él en el conjunto blanco. Recordemos que Keylor Navas es el único guardameta en la historia del fútbol, que ha ganado tres Champions de manera consecutiva. Puso su nombre en la historia del conjunto blanco y ahora Kylian Mbappé quiere hacer lo mismo tras fichar por ellos. Qué grande hermano, que Dios lo acompañe y estoy seguro que va a ser muy feliz. A la Madrid, con varios emojis aplaudiendo, fue el mensaje que mandó Keylor Navas tras la publicación de Kylian Mbappé, quien colocó varias fotografías de él como niño con la indumentaria del Real Madrid y por esto Navas aprovechó a dedicarle este importante mensaje. Así que Mbappé y Keylor Navas seguirán teniendo cosas en común, como vestir la camiseta del equipo más grande en la historia del fútbol. Keylor Navas ya marcó su nombre en los libros de la historia del conjunto blanco. Ahora le tocará a Mbappé hacer lo mismo y con su calidad no dudamos de que llegará muy pero muy lejos y probablemente lo termine ganando todo con el Real Madrid.